Que triste se ve el cielo cuando lloran tus ojos El sentimiento invade mi corazón El tiempo que has llorado voy a hacer que lo olvides Con besos y caricias y con amor Amor, no llores más, toma mis manos Voy a entregarte la felicidad Música Que triste se ve el cielo cuando lloran tus ojos El sentimiento invade mi corazón Con el tiempo que has llorado voy a hacer que lo olvides Con besos y caricias y con amor Amor, amor, no llores más, toma mis manos Voy a entregarte la felicidad Música 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 Música